¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos a la cama! ¡A la cama! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Sí cena! ¡Qué salado! Se nunca cenan. Sí, hombre. ¿Cenamos nosotros? ¡Ay, no! Se siente muy triste cuando no cenan los pobres niños, ¿no? ¡Nos vamos para mañana! Los Beverly de Peralvillo. Con libreto de Mauricio Clay. ¿Qué te pasa, borritas? Estoy muy triste. Tengo 24 horas de vida. ¿Qué? ¿Lienes 24 horas de vida? ¿Alguna enfermedad incurable? No. La tarántula se fue a Chalma a hacer una manda y no regresa hasta dentro de 24 horas. Oye, Picasso. ¿Es cierto que los del Siete tienen problemas, tú? No es cierto. Ay, caray, cómo es chisposa la gente. Tuvieron una pequeña discusión. El esposo le dio tres balazos a su mujer. Eso es todo. Pigos, ¿cuándo vivías en la vecindad de Azcapotzalco, te gustaba? Sí. Lo que no soportaba era tener que compartir el baño con el vecino de al lado. ¡Uy, qué delicado! ¿Qué tiene de malo compartir el baño con el vecino? Es que el baño estaba en la colonia Escandón. A ver, ¿qué tiene Fanny Cano que no tenga yo? ¡Oh! ¡Silencio! 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 ¿De uno por uno, por favor? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira más! ¡Raro en hijo! Digo, me gustaría consultar con doña Eulalia Guzmán. Porque a lo mejor la musaraña esta es una joya arqueológica y no lo sabemos. Joya, pero no para tu estuche. ¡Eso! Óyeme, musarañín, viejo hígado, ¿por qué no abandonas este mundo, eh? ¿Qué te detiene, pollo antiguo, eh? ¿Será que no sabes qué decir como última palabra, eh? Yo te ayudo, mira. Si quieres, hacemos un discursito final, pero con impacto, eh. Fíjate, mira, mira, mira. Lica, tú, antiguo, Lica. Mira. Haz de cuenta que ya te estás pelando, mira. Son tus últimos segundos, eh. Todo el mundo aquí a tu alrededor. Lágrimas por doquier. Santos óleos y toda la cosa así. Mira, ojos cerrados. Estás acá. De pronto, los abres, pero con mucho trabajo. Nos ves. Sonríes muy tiernamente, eh. ¿Quieres como que, que quieres decir algo? Y no puedes. Haces un sacrificio y nos dices. Hijos, me voy. Ya me toca. Muero muy dichoso. Comí muy bien. Y bendito sea. Luego, hasta te puedes adornar diciéndome. Borras, cuídamelos. Ahí todo el mundo llora, pero de afeo. De pronto, como que nos quieres echar la bendición. Y pierdes las fuerzas y... Y huéchele, macón. ¡Se nos fue, mi padre! ¡Se nos fue! ¡Qué fuerte, mi padre! ¡No puedo! ¿Eh? ¿Ves? ¿No me activó? Te juro, por Dios, santito, que te lloramos. Esto que fue puro simbolácro, mira nomás cómo las traigo. Dígues, sí, eh. Sí, dígues, sí, dígues. Venga, 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 dígues, sí. Digo, digo, ¿no? Dígues, sí. Es más, yo me encargo de poner una bonita esquela. Velorio, eso sí, de primera, ¿eh? Y de pilón, yo te llevo las coronas. ¿Qué hago? ¡Huega! Tú llevas las coronas y que otro lleve las carnitas. ¡Huega! Este cuate no toma las cosas en serio, digo. No somos nada, ¿eh? Mi padre no suelta el chascarrillo. No somos nada. Lo que no suelta es la comida, fíjese. Yo qué culpa tengo. Mi madre me enseñó desde pequeño a comer mucho. Que Dios la perdone y la tenga en su santa gloria. ¿Cuál santa gloria? ¿Si todavía vive? No, 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 no. Claro que sí. No, no, no. Dígues un chiste de tu cosecha. No, 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 no. No, mi vida. Mi bisabuelita vive. Claro. Y todavía monta caballo. Bueno, cuando la deja su papá. Pero ¿por qué no me lo dijeron antes, digo? Pero qué maldad. ¿Cómo es posible que esta ruina arqueológica todavía tenga madre, digo? Pues sí, gracias a Dios todavía vive la autora de mis días. Será la autora de sus siglos. Un momento, un momento. Olvidemos este penosísimo asunto, ¿verdad? Quiero considerarlo como una pesadilla y ahí muere. Ahí muere, ahí muere. Nadie ha dicho nada, ahí muere. ¿Ya ve? ¿Ya ve usted? ¿Insecto? Insecto a su abuela. ¡Insecto! ¿Ya ve por qué todavía me considero una pequeña niña? ¡Ajá! ¡Ah! ¡Buenos! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿En qué fachas me agarras, amor mío? Un regalito. La muñeca que tanto me pediste, amor mío. ¡Ay, qué detallazo! La semana entrante te traigo tu cinito y tus títeres. Bueno, ya, ya, digo, ya, ya, lárguese de ti. Váyanse, cumplí con su deber. Me van ustedes a volver loco. ¡Ay, tu cinito! ¡Ay, tu muñequita! ¡Suscríbete! ¡Ole payaso! Sí, mi amor, vámonos porque vamos a llegar tarde. El Comanche me va a llevar a ver el pájaro azul de Chirley Temple. ¡Ah! Pues yo la voy... Bueno, ya, afuera, afuera, afuera de aquí, al pía infantil. ¡Mala semilla! Vámonos, mi amor. Está de mal humor este pelangoche. Les duele mi juventud. Vámonos. Brinca la tablita y ella la brinque. Brinca la otra vuelta y ella me cancha. Me gusta por niñita, por chavita. ¡Ay, qué niños tan locos! Niño es tema. Niño es tema. Sí. ¿No sobró coladito de zanahoria del niño? Ya, niña, cálmate, 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 cálmate. Cálmame. Prefiérolo. No somos nada. Lo que parecía que iba a ser una tragedia fue apenas una tormenta en un vaso de agua. Sí, no somos nada. Pues ahorita... Ya, mi vida, mi vida, por favor. Quiero ver que no es nada. Bueno, ¿qué? Bueno, además quiero saber una cosa. ¿Por qué la mozaraña esta ya no trabaja en los periódicos con el Vigo? A ver. Me estaba desprestigiando. ¿Qué? Cuando no le fían los periódicos, me lleva a cantar a los camiones. Y con el estilo de cantar que tiene el Vigo, hasta pena me da pasar el sombrerito. Pobre Vigo, carajo. Desde que se decidió a trabajar, ¿verdad? No le para. No le para. Bueno, pero es más fácil, ¿verdad? Es más feliz, mi vida. Antes llevaba una vida vacía. Ahora lucha por algo. Mira, digo, el Borras. ¿Qué hubo, Borritas? ¿Y qué? Mira, maldito, ¿por qué estás mojado? ¿Sabes que me tiré el lago de Chipultepec? ¿Nada más a nadar? No, es que se estaba ahogando un niño y lo salvé. ¡Mucho, Borritas! Ahora sí voy a tener un buen encabezado para mañana. No, y si supieras que eres el papá del chavo de... ¿Quién? Pues el gerente de un banco. ¡Nada! Hasta valió la pena que se me encogiera el pantalón este... ...que me hice con el corte inglés que me regalaste, man. Oye, man, pues qué raro que se te haya encogido. Se lo compré a un italiano que ya se le iba al barco. Bueno, y la marca decía muy clarito... ...legítimo fioco. Oye, ¿y el papá no te dio nada de gratificación? No, pero me dijo que mañana fuera al banco. ¿Es seguro para el chequesote? ¡Digo, digo, 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 ¿no? Mínimo cincuenta mil pesotes de regalo, man. Pues por ahí le calculo, dígate. Aunque debería ser un cien, ¿no? ¿Por qué, por qué? Oye, porque de a ti lo saqué al chamaquito morado. No, hombre. ¿Seguro? ¿Tú sabes? Único hijo, mano. Pues tuve que darle respiración artificial. ¿Sombre? Con decirte que me dejó todo pegosteado el chicle bomba que traía el Chavi. No, entonces sí de perdidas manos cien mil pesotes. Ahora, le suplico una cosa, ¿no? ¿Qué? A las pecas hay que decírselo poco a poco. ¿Y por qué? Porque es que no me gusta pantallarla. ¿Sí? Ay, las ocho de la noche no regresa mi héroe. Bueno, así es, cuando se trata de gratificaciones. La gente rica llama a los periodistas, se hace mucho bombo, ya sabes. Ay, pues yo no le veo nada de héroe. ¿Qué chiste tiene tirarse al lago de Chapultepec a salvar a un indio? ¿Sin saber nadar? Ah. Pues yo, en cierta ocasión, me tiré desde el trampolín para sacar a un señor que se cayó en una alberca. ¿Y qué chiste echarse desde un trampolín? ¿Sin agua? ¿Digo? Oigan, ¿qué vamos a hacer con la gratificación, eh? Bueno, si son cincuenta mil pesos, compramos un taxi con placa chica. ¿Y si son cien mil? Pues uno, pero con placa grande. ¿Y parale, parale, qué? ¿Y la despensa qué? ¿A volar? Siquiera un día que haya de dónde agarrar comida, hombre. Ay, a usted nunca se le ha ido un día en blanco, fíjese. Y cómo no, el día que comimos pescado blanco de Páscuaro. Yo quiero una mochila nueva. Para eso me tienes a mí. No vamos a molestar al Borras para esas tonterías. Así se habla. Mejor los hableo, para pagar los periódicos que debo atrasados. Hijo, no viene, Dios mío. Ay, a lo mejor le dan hasta doscientos mil pesos. ¿Sí? Bueno, un hijo es un hijo, ¿no? A mí si alguien me salvara mi Borrita en Junior, le doy hasta mi vida. Sí, pequitas, pero no cree usted que todos piensan así. Yo una vez me perdí, y mi padrino hasta insultó al que me encontró. Bueno, pues todo es según el valor de la gente. Claro que sí. Si a usted lo encontraran de chiquito, meterían al cárcel a quien lo encontraran. Oye, oye, ¿tú crees que si le pido al Borras cinco mil pesos para un abrigo de piel de zorro, me lo suelte? Sí, te suelte el zorro vivo. Yo nada más le voy a pedir un viaje al supermercado. Todo que le quepa al carrito. Bueno, pues eso no es mucho. Je, 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 cocha, dije. ¿Y qué? Dije, el carrito, al taxi del Borras. ¿Saben quién es el único que en verdad no ha pedido nada? ¿Quién? Ni Borrita Junior. Pobrecita. Él lo único que va a hacer cuando venga su papá es sonreírle. No, le va a importar si trae dinero o no. Lo único que quiere es que su papi le haga caballito. Qué hermosa edad, ¿verdad? Ni sabe lo que es dinero ni nada. Bueno, él nada más piensa en su mamila. Y usted también. Ay, Pequitas, te juro que a mí tampoco me interesa si trae dinero. Eso es en lo que respecta a mí. Pero, caray, siquiera por ustedes, que trajera mucho. Para que no vivieran con tanta angustia. Que les solara un poco. Porque no tener dinero, pues, también acaba con la salud, ¿no? Y yo soy ñeris de ustedes, amigo de verdad. Porque yo, de todos modos, yo ya me sé ganar la vida por mi cuenta, ¿no? Ah, sí. Yo ya ni quiero la mochila. Total, cargo los libros como siempre. Pues, digo, francamente, sí deseo que lo gratifiquen. A ver si así me recupero de los cochinitos que he roto. Y que me debe, ya son ocho. Ay, sí, mi amor. Así nos podríamos casar inmediatamente, ¿eh? Bueno, pues, en realidad no tengo mucha prisa. Se puede olvidar de los cochinitos. Prefiero que no le dé nada. ¿Qué hicimos así? Que tampoco soy interesado, mi amor. Bueno, yo tampoco quiero la piel. Era para apantallarte. Pero, pues, ¿qué caso tiene? Nunca salimos de la moto. Bueno, pues, de perdiz siquiera que me dio unas botas nuevas, ¿no? Yo tampoco quiero nada. Al fin y al cabo, ya estoy acostumbrada a malcomer. No somos nada. Yo no quiero nada. Al fin y al cabo, no somos nada. Híjole, Dios mío, ahora si no viene el borra, ya me estoy preocupando, ¿eh? Mira, es un irresponsable. Hombre de perdida debería de llamarnos por teléfono. Eso sí, es muy difícil que entre la llamada. ¿Por qué? Porque está cortado el teléfono. Nos excedimos en el parque. No vaya a ser que lo hayan visto con el tambache de la pachochiza, o sea, del dinero, y lo hayan asaltado. No. Ay, no, Dios mío. Ay, que no traiga un centavo, pero que venga sano y salvo. Ay, pues sí, ¿verdad? Gracias, muchas gracias, queridos amigos. No es para tanto, digo, no es para tanto. Oiga, ¿cuánto le dieron de recompensa, eh? ¿De recompensa? Sí. Malvado, viejo. ¿Qué, qué, qué, qué? Pues me hizo firmarle una letra de 500 pesos porque al escuicle se le había perdido una mochila con dos plumas de oro. ¿Qué animal? Le hizo al tibio Muñoz sin saber nadar y no le dieron nada. ¿Querías que ahogara al niño? No, hombre, pero debería de haberle dejado la cabeza debajo del agua hasta que firmaran el cheque dando y dando. Borras, ¿qué sentiste cuando rescataste al niño? Pues no sé, man, pero me dieron ganas así como de matar al que me empujó. Bueno, haz de cuenta que eras de la Cruz Roja y lo hiciste porque era tu deber. Así es, borritas. Haga de cuenta que era muy celoso de su deber. Yo por eso siempre doy a la Cruz Roja, ¿eh? Porque esos actos heroicos diario los hacen. Ay, usted nunca ha dado nada a la Cruz Roja, Borras. ¿Qué? ¿Cómo de que no? ¿Qué ha dado? Este año le di tres peatones. Pues yo creo que usted debería de dar algo, ¿no? Ya, bueno, ya, ya, digo, ya, yo creo. Usted que la deja uno, vámonos, agarra el estelar y no, y se pica, digo. Ah, digo, cae se darán toda la mafiosa, fodonga, petocha y parlanchina. Que no soporte su plática, ñeja, digo. Para mí, Cholita, es una gran platicadora. Podría escucharla día y noche. Sí, usted nada más podría, pero yo sí la escucho. Qué feo, papá. Le salvaron de morir a su hijo y no dio nada. Ni siquiera mostró agradecimiento. Ándale, papá. Ese niño ni ha de querer a su papá. ¿Tú qué hubieras dado si me salva, amigo? Nada, nada, nada. Todo lo que tuviera. ¿Y a quién le interesan veinte o treinta periódicos? No. Chau, 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 chau. No, pequitas, eso no, porque en eso no valgo nada. Hubiera dado todo lo que tengo. Mi corazón, mis lágrimas, mi gratitud. Ah, digo, como quien dice, da igual salvarle la vida a un niño pobre que a un niño rico, ¿no? Digo. Bueno, pues más o menos, hija. Pues ya no vuelvo a salvar vidas ni niños. No digas eso, burritas. A nosotros nos salvó al burritas un doctor. Sí, pero no estuvo que aventar un clavado sin saber nadar, digo, 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 digo. No, 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 no. Pero sin saber nada, estudió más de diez años y con su sabiduría lo salvó. Claro. Diablo de aplastada, esta siempre me la quema, digo. Ya me arruinaste, dijo. ¿Por qué? Me voy a dedicar a salvar vidas. ¿De cereza? No, de coraza. Bueno, digo, ¿qué pasará con el vigo, no? A lo mejor salía en la noticia, ¿sí? Ya aunque sea de pérdice salir en el periódico, pues ayuda, ¿no? ¿Sí? Siempre se tarda en sacar las noticias. ¿Por qué? Primero tiene que decir como dos horas de mentiras al que se las fía. Amor mío, si nos casamos, ¿a dónde piensas llevarme de luna de miel? Comanche, llévesela a las Islas Marías. No te enojes, no te enojes, mi vida. Fue una de las clásicas grasejadas del hilarante, borritas. Mira, te voy a llevar a un lugar muy exclusivo. ¿Ah, sí? San Pumpango de las Huertas. Sí, muy exclusivo, sí. ¿Qué? Sí, ahí las moscas solo pican a los que tienen sangre azul. ¿Ya fueron ustedes ahí? Sí, una vez me llevó el gorras. Fíjense, fuimos a un hotel donde las chiches lo reciben a uno, pero en la estación de camiones. ¡Chica de más! Oigan, ¿qué no es esta? ¿Mosca? Digo, hay una mosca en el arroz, digo. ¿Es grande o chica? Sí, es grande. Ay, qué lástima. Esta mosca era la de las matillas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya llegó, ya llegó! ¡Dime que sí salí en el periódico, por favor! Dime que sí, dime que sí, dime que sí. Pues sí saliste, mano. ¡Ay, hombre! Hasta que me hizo justicia la prensa. Bueno, es una nota chiquita, mano. Ni vale la pena. ¿Cómo que no? A ver, presta el periódico, a ver. A ver, a ver, a ver. Búscale, 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 búscale. Espérate. ¿Dónde salí? ¿Dónde salió? ¡Ay, ahí está abajo, hombre! ¡Aquí está, aquí está! ¡Ahí está, aquí está, aquí está! ¡Vámonos! Hasta salió mi foto. A ver, ¿qué dices aquí? Primer aviso. Bueno, le suplicamos al señor Borras Lascurain de los Monteros, vas a alquilar una deuda pendiente con esta compañía referente a una lavadora. ¡Ah! ¡Qué buena foto, gordita! Te ves diez años más joven, mi vida. No, eso sí. Ay, sí. Es cuando lo metieron por primera vez en el bote. ¡Ya! ¡Cállese! Carta para el Borras. A ver. Señor Borras Lascurain de los Monteros. A cero, yo. Es una carta de qué, ¿dónde? A ver. Ah, de la colección de taxistas. De taxistas, de taxistas. La emoción, de la emoción. Te aseguro que es una invitación para mañana, que es día 16. ¿Van a hacer fiestas los taxistas? Oye, pues sí, no se hace. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, voy a leerla. Les, 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 les. La Unión de Taxistas Mexicanos lo felicitan por su acto heroico y lo invitan a recibir ante todos sus compañeros la medalla al mérito de la que se hizo acreedor el día 16 de diciembre a las 10 horas. Firma el presidente de la Unión. ¡Aplausos! 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 Los Beverly de Peralvillo. En un libreto de Mauricio Clay.